Pasé tan mal, mi familia tiene muchas necesidades, tengo dos hijos muy pequeños, mi mamá me necesita, está en cama hace mucho tiempo. Ella es la abogada María de la Paz Bordón, se llevó la Hyundai Creta cero kilómetros. Después de la tormenta siempre llega la calma, cambió mi vida porque por un 10.000 ya conseguí. A mi mamá y a mi papá y a toda mi familia le ayudaron. Animate, soñá y con CNT convertilo en realidad. ¡Cheforemovi! ¡Animate a soñar!